Con 20 nominaciones, Ecuador participa en la edición mundial de los World Travel Awards 2017, cuyos resultados se conocerán en Phu Quoc, Vietnam, el próximo 10 de diciembre. La novedad de esta edición es que nuestro país participa por primera vez con la nominación Ecuador Destino de Turismo de Aventura Líder del Mundo. Dentro de los nominados también está el Ministerio de Turismo, compitiendo por el reconocimiento Oficina de Turismo Líder del Mundo 2017, con lo cual confirma la excelente gestión turística que viene desarrollando para hacer del turismo la primera actividad económica del país. En esta edición participan 10 nominados como país y sector público y 10 del sector privado en 19 categorías, entre ellas el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito como Aeropuerto Líder Mundial, el Tren Crucero como líder mundial de tren de lujo, entre otros reconocimientos. Durante cuatro años consecutivos, Ecuador ganó el galardón Destino Verde Líder del Mundo. Esto confirma el gran potencial turístico que tiene el país, donde se practica un turismo sostenible. Si usted desea apoyar a Ecuador, puede registrar su voto en el sitio web www.votaporecuador.com. Las votaciones se cierran el próximo 30 de octubre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.